Íbamos por la televisión de 21 pulgadas. Y nos alcanzó para la de 29. ¿Cómo la hicieron? En Electra compramos a 9 meses y pagamos en 12. Por eso los abonos se reducen un 25%. Por esta tele grande vamos a dar cada semana lo que hubiéramos pagado por la chica. Electra, tu tienda de confianza.